Y yo, después de un largo día de trabajo, llegó la hora de quitarme este look que me hicieron, miren Este pelo, el look que me había peinado así tan chupita, así como con gel y todo Como una cabeza de huevo, siento que me veo Así que bueno, vamos a empezar a sacar aquí las pincitas Uy, cuántas hay, miles, miles No sé de dónde salieron todas estas pincas Ay, en mi poquito pelo Oh, qué estoy chiqui Ay, bien Ay, qué rico se siente Ay, me dolía como el pelo, acá arriba Ay, tengo tieso, ahora, bueno, así que de Ahora me tengo que ir a duchar, qué latita Y llegó la hora de sacar el maquillaje A ver Wow Ya estoy Qué onda mi pelo Lista No Chaolín, me voy a comer Bye